hola hola mi corazón bienvenido a este nuevo reto super difícil porque haré este video con los ojos vendados totalmente hoy haremos acá en el canal de Sasha en el cual te invito a suscribirte y activar la campanita haremos el reto de Beer Box Challenge Queen D por lo tanto quédate ahí y esperemos no hacer mucho desastre si quieres que continúe hacer un video con los ojos vetados así con mi like lo repito podría convertirse en una rubrica fija del canal si te gusta y si por casualidad de la vida te estás preguntando donde he comprado esta camisa extremadamente bella la página en la descripción y el código de descuento también ok ahora si comencemos con esta chalet super difícil ok estoy aquí no veo absolutamente nada y estoy sola así que no sé que desastre iré a hacer me puse los audífonos porque al menos así tengo una idea de lo que estoy haciendo tengo varios objetos por acá regados así que ni idea que voy a agarrar a ver ok este creo que es fácil si la primera cosa que quiero evitar es golpear el micrófono ok ok no se crea es super super difícil no sé si se está grabando el audio no sé si se está grabando la telecámara no sé si se está grabando la telecámara bueno lo importante es que el audio se escuche bien ok vamos a ver No sé cómo hacen las personas que no den mis respetos totales porque... Es súper difícil No sé si voy a bajar el volumen acá Y estaba diciendo que este es uno de los objetos más fáciles Cuando me toque con el slime no sé qué desastre hace Espero el micrófono estar grabando el registro cuando haya quedado todo torcido Ok, hagamos la cosa más interesante y cambiamos otro A ver, acá está el micrófono Marisa No No Adiós, esto va a ser carico Esto va a ser carico con los ojos pelados, pero voy a decir con certeza que los soniditos están relajantes es lo único que hay que veo, que siento que escucho que no te provocan me gustan me gustan me gusta ¡Suscríbete! 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 A ver que otra cosa agarro acá... ¡Suscríbete! 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 hasta ahora los cordel campistos porque hay un ruido terrible de fondo al tragador del mi edificio, aún no he hecho trampa ok, dejemos esto por acá tengo miedo voy a agarrarme de ese lado ya del empaque lo reconozco y tengo mucho miedo del desastre, lo voy a causar acá ok 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 A esto le quitaré el ruido Tengo que hacer trampa en este momento No se dañe el micrófono Tengo que hacer trampa acá Absolutamente tengo que Tengo que colocar el micrófono en su puesto A ver Si te estabas quedando dormido, lo siento Ok, no sucede la verdad Continuemos A ver, a ver, a ver Mueve en la verdad 5.000 likes no son suficientes para volver a hacer este video Debe pedir al menos 10 minutos A ver Ok Vamos a probar a ponerlo en la sombra A ver Vamos a probar a ponerlo en la sombra Ok, vamos a probar a ponerlo en la sombra Ok, vamos a probar a ponerlo en la sombra Y ya está. 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 Se siente relajante. Me da miedo que el micrófono se quede de nuevo. Ok mis amores, quisiera considerar que el video pero tengo miedo, soy una cobarde. Así que por hoy lo dejamos hasta aquí. A ver, mucho mejor así, ya te veo. Así es mejor. Bueno mis amores, este es el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya gustado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Chau, chau. Chau.